Que viva Tallagua, Zacatecas, que vivan las muchachas bonitas, las monas y los mezquites, que viva, que viva. Y hay un lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace enverdecer. Hay un lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace enverdecer. Tú eres el lirio, pues dame tu perfume, yo soy la fuente y déjame correr. Tú eres el lirio, pues dame tu perfume, yo soy la fuente y déjame correr. Hay un ave que gime noche y día y solo un ángel la puede consolar. Hay un ave que gime noche y día y solo un ángel la puede consolar. Tú eres el ángel o dulce, amada mía, yo soy el ave y déjame volar. Tú eres el ángel o dulce, amada mía, yo soy el ave y déjame volar. Y entre flores y blancas margaritas, y entre violetas perfumaron a mi amor. Y entre flores y blancas margaritas, y entre violetas perfumaron a mi amor. Yo te daría mi sangre de rodillas, porque tú eres la perfumada flor. Soy errante pescador de la laguna, solo la luna me da su resplandor. Soy errante pescador de la laguna, solo la luna me da su resplandor. Tú eres la luna que alumbra mi camino, yo el peregrino que se alumbra con tu amor. Tú eres la luna que se alumbra con tu amor.